Telemundo 48 y la Cámara de Comercio Hispana de Contracosta orgullosamente presentan a nuestros comerciantes. Después de superar la muerte de su esposo, Virginia Velázquez decidió con fuerza y dedicación continuar con su negocio, Team Persona, el cual ayuda a la gente a lograr sus objetivos personales. Para Virginia ver el éxito de la gente es su máxima satisfacción. Busca lo que va a darte pasión, porque la vida es muy corta y se va rapidísimo. Presentado por Telemundo y sus patrocinadores.